¡Gracias! Si hay un deporte en el mundo que tiene tanto fanatismo y tanta acogida, es el fútbol. Sin duda estamos en el estadio más emblemático históricamente del fútbol ecuatoriano, dos veces aquí en Le Corpo es el todo mundial. Esta noche vamos a enfrentarnos, vamos a ver el partido entre el equipo denominado de la ciudad y el equipo peruano de la Universidad de Perú. ¿Qué es la particularidad del Deportivo Quito? Sin duda es el equipo más argentinizado del fútbol ecuatoriano y ha vivido 40 años sin campeonato. Esa es la particularidad de esta barra, 40 años sin ser campeón y han tenido que vivir a costas, su enemigo de barrio que es la Liga de Quito, tres veces campeón de Copas Internacionales. Sin duda es el equipo más argentino del fútbol ecuatoriano. Yo te quiero a cair, a vos te sigo, vos sos mi vida. Dentro del estadio se tiene que hacer unas diferenciaciones de quienes van a ver un espectáculo. Dentro de esto encontramos tres elementos fundamentales. El primer elemento es el espectador. El espectador es una persona que va a ver un acto deportivo. No va a ver a un equipo en especial. Juega o le gusta ver jugar. Gusta de un espectáculo deportivo y no tiene una mayor incidencia. No es una persona que se siente frustrada porque un equipo A o B pierde, sino que hace un acto deportivo. El segundo sujeto que va adentro de un estadio es el hincha, el que se pone la camiseta de un equipo, el que puede ir con su familia a ver un acto deportivo. Ser un buen hincha es estar en las buenas y en las malas. Estar siempre apoyando al equipo y estar siempre yendo al estadio, en cualquier evento que tenga la liga. Pero el tercer sujeto son los barristas. Estos barristas tienen una serie de ritualidades antes y después de cada encuentro. Un punto aparte significan los cantos. Es impresionante observar que dentro de un espectáculo deportivo, más de 90 minutos, los barristas continúan alentando a su equipo con canciones. Ganen o piden. ¡Una cosa que empieza! ¡Gan! 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 ¡Gan!